Buenas noches, mi nombre es John Cairo Hurtado, soy colombiano, trabajo con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAT, específicamente en un área que se llama DAPA, análisis de políticas y ahí en un equipo de investigación que se denomina vinculando productores con el mercado. Desde este grupo lo que hacemos es generar herramientas metodológicas que den respuesta a los requerimientos que tienen diversos grupos que fomentan la vinculación efectiva de productores con el mercado. En ese sentido, aquí en el espacio de Azocan, una de las metodologías que hemos compartido es la metodología LINK. La metodología LINK es una metodología que está orientada a trabajar con grupos de productores que pueden ser formales o informales en la relación que tienen con un comprador y ahí estamos partiendo de que en esa relación hay un negocio y que ambos están buscando tener una relación duradera en el largo plazo que les permita tener un vínculo en la parte económica, social y ambiental. A eso le denominamos tener modelos empresariales incluyentes. Eso es lo que fomentamos y eso es lo que fomenta la metodología LINK. En ese sentido, vemos que la metodología LINK que compone, está compuesta de cuatro herramientas. Una que nos permite ver el contexto, que es el mapeo de la cadena productiva. Una segunda herramienta, que es la plantilla del modelo de negocio, que nos permite ver específicamente qué está pasando con la relación comercial. Una tercera, que nos permite ver el grado de inclusión que tiene esa relación comercial, que son los principios para modelos empresariales incluyentes. Y la cuarta, que es el ciclo del prototipo y que nos ayuda a poder fomentar e impulsar esos modelos empresariales incluyentes, evitando o buscando que esas barreras, obstáculos, problemáticas que identificamos puedan ser superadas. Eso fue lo que hemos compartido dentro del espacio y vemos que dentro del enfoque que tiene M4P, vemos que la metodología como el enfoque como tal es un enfoque. Cuando hablamos de enfoque, el enfoque requiere diversos juegos de herramientas y metodologías. La metodología LINK, como puede ser utilizada en su conjunto o por herramientas, aquí vemos una oportunidad. Gracias por ver el video.